En este vídeo vamos a hablarles de lo que es la comezón o la incomunidad vaginal de la mujer la misma esta la adquieren fácil puede ser que se bañen con un agua que no esté adecuada puede ser que se sienten en un asiento que no está adecuado puede ser que vayan a un baño que tampoco esté higienizado para ella también pueden obtener vía de relación sexual o sea por mucho muchas formas que pueden obtener dicha incomunidad o comezón o inquietud o molestia en la ocasión yo le voy a traer la solución con algo que quizá todos conocen y estamos impuestos a verlo pero ignoramos que no sabemos el beneficio ni la importancia que esto tiene son dos cosas muy fáciles de obtener y barata prepárense que en esta ocasión les presento qué es lo que sirve para esta molestia tenemos lo que se llama alumbre que anteriormente lo vendía o se conocía por piedra así como lo ven ahí en esa imagen pero ya hoy en día el mismo viene en sobrecito a esto le pasa lo mismo que la sal molida sal que gante era en gramos la venden molida pero para hacer este tratamiento solamente tienen que comprar tres sobrecitos de alumbre y este lo van a mezclar con esta fruta tropical la cual en dominicana es conocida como granada esta sede se cultiva en cualquier parte aquí en este país es muy común la puede obtener en los mercados y la misma no es muy costosa luego que ya tiene solo ingredientes que ya lo ha conseguido la granada una o dos granadas la va a cortar la exprime y el bagazo que sobra lo echa dentro de un caldero en que se va a ir a hervir con el alumbre con un tesoro de alumbre luego que le da 10 minutos hirviendo de 10 a 15 minutos lo puedan hirviendo eso lo va a hacer para usarlo por tres días o sea la cantidad que va a hacer la hacer para usarla por tres días lo almacena en un ponte una vasija que usted ve que esté higiénica para que le dé el uso en la mañana y la noche luego del baño después que se bañe pues se lava con eso en la mañana y la noche durante tres días y su comunidad va a desaparecer si tiene una batería si fue una infección eso le va a desaparecer eso y para que tu mujer no te sienta con disconfianza pero que va a usar esto voy a dar los beneficios que tienen esos dos contenidos o componente que te deje de traer para que sepas cuáles son sus beneficios los cuales te diré a continuación los beneficios de la piedra de alumbre o el alumbre en propiedades es antibacterial cicatrizante reafirmante antiséptico desodorante hemostático antihongo y astringente en lo que tiene que ver con la salud nos ayuda con las actas vocales elimina el acné y espinillas polvo para las arrugas piojos de la cabeza cura por suelo o un acceso ocular y nos ayuda a detener sangrado de la nariz los beneficios de la granada como podemos ver ya está tiene un medicamento no debería darle promoción pero tiene un medicamento llamado bipilín que este en sus descripción no dices cinco beneficios de la granada los cuales son regulador hormonal antiinflamatorio antioxidante micro circulación y aporte de nutrientes mujeres espero de ustedes su comentario cuando lo usen quiero ver sus comentarios quiero ver me gusta que lo compartan se suscriban al canal para que me den mi apoyo y seguir avanzando pero quiero ver su su comentario dije que no que tengo vergüenza que por aquí quiero ver su comentario para que los demás vean la eficacia del remedio un remedio casero y natural